Más de 10.000 alumnos de educación básica afectados por el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE en Michoacán regresarán a clases en los próximos días, informó la Secretaría de Educación Pública, SEP, en su cuenta. De Twitter, el oficial mayor de la SEP, Héctor Martín Garza, señaló que tras concluir la mesa de diálogo tripartita. Terminamos en la madrugada, los niños y niñas michoacanos volverán a tener clases en los próximos días, bien por este Pueblo Grandioso, desde ayer la mesa tripartita integrada por el gobernador Silvano Aureoles, la CNTE y en representación del Gobierno Federal. Garza, reanudó sus trabajos por lo que el funcionario federal refirió que, concluimos con avances como nunca antes se había visto. ¡Suscríbete al canal!